Institución educativa privada María Reina de la Paz brinda una formación integral a los alumnos en los niveles de Educación inicial para niños de 3, 4 y 5 años Educación primaria del primero al sexto grado y secundaria completa con proyección pre-universitaria Contamos con plana docente calificada, además talleres complementarios de inglés, computación, música, danzas, teatro, oratoria y declamación Escuela para padres, infraestructura moderna y segura Institución educativa privada María Reina de la Paz Educación de calidad con enseñanza competitiva Informes e inscripciones, avenida Luis Galvez Chipoco, 214, teléfono 317410 Chincha Alta María Reina de la Paz, comprometidos con la excelencia educativa Inicio de clases, 4 de marzo